En el punto de vista de ayer les hablé de un científico argentino, un biólogo argentino, que en sus libros, que forman parte de una colección de una editorial argentina de izquierda que se llama Siglo XXI, y la colección se llama Ciencia que Ladra, un poco haciendo juego a perro que ladra no muerde, Ciencia que Ladra, supuestamente estableció que la creencia en Dios es en realidad un mal funcionamiento de las neuronas humanas, y que él espera que así como se encuentre una cura para la epilepsia, que pone como ejemplo de cómo en el pasado se creía que era una enfermedad sagrada y que la epilepsia era como una especie de intervención o de revelación de los dioses hasta que Hipócrates demostró lo contrario, él espera que esta neurona que hace que las personas crean en Dios, que compararla con la epilepsia es absolutamente infantil y anti estadístico, porque, digamos, el número de epilépticos en la historia comparado con el número de personas que han creído de Dios en la historia, que ha sido básicamente toda la humanidad, definitivamente no es algo que tenga valor científico. Pero les había prometido que, en cambio, iba a presentar las reflexiones de uno de los más importantes bioquímicos del mundo, Nicholas Lane, y todo el mundo lo conoce como Nick Lane, él escribió un libro que fue recomendado por todo el mundo, por todo el mundo y su lorito, incluyendo por Bill Gates, para decirles que este libro ha sido recomendado no por creyentes o católicos, que más de un creyente lo ha recomendado también. Y el libro, como verdadero libro científico, no se mete con las cosas de Dios ni con la divinidad, no las menciona para nada, porque, a diferencia de este autor argentino del que hablaba ayer, el verdadero científico, el científico serio, no el que es, digamos, montando a caballo entre un conocimiento científico limitado y, digamos, mantras secularistas y tratando de dar la impresión en los medios de comunicación, este Nick Lane se dedica exclusivamente al tema del origen de la vida, y especialmente de la vida compleja. Entonces, Nick Lane, no sé si Nick Lane ha dado más de una exposición de estas TED Talks, hay una en inglés muy buena, donde básicamente explica los problemas que él encuentra en su libro y adelanta un poco lo que él cree que podría ser la solución, para poder explicar la vida. No sé si este TED Talk está subtitulado o traducido, pero para los que saben inglés y tienen alguna familiaridad, no necesitan ser necesariamente biólogos o bioquímicos como es Nick Lane, pero los que tienen alguna idea, los que tienen alguna familiaridad, pueden entenderlo perfectamente porque Nick Lane habla para el público. Yo no sé nada de esta especialización. Lo último que estudié, lo estudié en la escuela, tuve buenas notas, tengo que decirlo, en biología y en química, durante mucho tiempo de escolar pensaba ser médico, me encantaba la medicina, pero me aterraban las matemáticas, así que ahí quedó la historia. Pero luego he leído sucesivos libros, especialmente los que han escrito ateos, para tratar de demostrar que la ciencia demuestra, entre comillas, la no existencia de Dios y eso es imposible, porque no pertenece al mismo nivel de la realidad. La ciencia es ciencia y cualquier abstracción que no esté basada en una prueba definitiva es filosofía y no corresponde al ámbito de la ciencia, así de sencillo. Entonces, en este libro, la cuestión vital, la pregunta vital, the vital question, Nick Lane, se llama Nicolás, pero todo el mundo lo conoce como Nick Lane, creo que su libro también lo firma Nick Lane, él revisa la historia evolutiva, la historia que se inspira en las primeras teorías de la evolución y él plantea una solución a la cantidad de problemas de cómo se organizan los seres vivos y que ha dejado estupefactas a generaciones de científicos. El libro es del 2016, o sea, no estamos hablando de un libro reciente, pero Lane en sus conferencias sigue describiendo los mismos principios del libro y su misma propuesta. Más adelante, o muy pronto, probablemente, escriba un libro específicamente sobre el tema de la energía, que él cree que es, de alguna manera, la respuesta para tratar de entender los enormes misterios que hay en torno a la evolución, es decir, al desarrollo de los primeros compuestos orgánicos a lo que hoy conocemos como la vida compleja, o sea, cuando ya hablamos no solo del ser humano, sino de animales que tienen procesos extremamente complejos. Entonces, miren, voy a simplificar al máximo, no se compliquen mucho, voy a simplificar al máximo. Recientemente un hermano me comentaba, Alejandro, ¿por qué no hablas más sencillo? Porque no puedo hablar más sencillo cuando abordo estos temas. Y a mí me parece importante que, especialmente los que están más curiosos con estos temas, los jóvenes que están siendo expuestos a las ciencias, son los que necesitan saber de esto. Hay muchos apologistas en español profundamente dotados que explican las cosas de una manera mucho más sencilla porque abordan temas que son un poco más sencillos también. Así que yo voy a entrarle a este tema. ¿Qué cosa explica Nick Lane en sencillo? Él dice que en los últimos dos y medio billones de años, no millones, que es cuando se calcula actualmente que se originó la vida, los organismos unicelulares, o sea, muy diferentes todos nosotros, no, es un solo, una sola célula, como por ejemplo las bacterias, iban evolucionando, digamos así, desarrollándose, sin cambiar su forma básica, ¿no? Es decir, se iban adaptando al ambiente, pero seguían teniendo una membrana, ¿no? Se iban teniendo un cuerpo, un núcleo, y en esta forma, simplemente no iban cambiando, ¿no? El asunto es que, según explica Lane, y en esto coinciden muchísimos de los, digamos de los bioquímicos, o mejor dicho, ya es ciencia establecida, ¿no? No opinión de varios, sino ciencia establecida, es que en una ocasión, hubo un salto a la complejidad, y entonces él dice, de pronto, los organismos complejos, o lo que podríamos llamar la vida compleja, ya no estos seres unicelulares, desde los hongos, por ejemplo, las plantas, el ser humano, ¿no? Todos comparten algunas características que son, que son sorprendentes, ¿no? Que además de ser tan diferentes, las compartan, ¿no? Como por ejemplo, el sexo, es decir, masculino, femenino, reproducción, ya no, este, como las células, ¿no? Que simplemente se parten en dos, y un nuevo núcleo, se vuelven dos núcleos, un cuerpo en dos cuerpos, etcétera, sino que hay alguna forma, de cópula, ¿no? De interacción, que no existen en las bacterias, ¿no? Entonces, él dice, para todos, los bioquímicos, para todos los biólogos, etcétera, la gran interrogante ha sido, ¿cómo esta transformación radical, de lo sencillito, de las células, de estas vidas unicelulares, sucedió, ¿no? En otras palabras, para ponerlo así, ustedes recordarán, que cuando leíamos, en los libros de colegio, y todavía, en algunos libros de colegio, se presentan así, cuando se presentan los, digamos, el desarrollo de la vida, compleja, se nos presentaba, un ser unicelular, recuerdan ustedes, en el lado izquierdo, de la página, y luego, unas líneas, que iban llevando, en directas, en diversas direcciones, ¿no? unos iban hacia la generación de seres acuíferos, de donde se iban desarrollando, desarrollando, y de ahí salían los moluscos, los pescados, la ballena, ¿no? Mientras que de otros seguían los vegetales, ¿no? los árboles, las plantas, etcétera, y de este ser unicelular, salían líneas, digamos, hacia seres, un poquito más evolucionados, ¿no? Seres, qué sé yo, celenterados, ¿no? Hasta que finalmente, de uno salían, todos los homínidos, y finalmente el hombre. Bueno, esa, esa, esa linealidad, es completamente mentirosa, no se sabe, no se sabe, ¿no? En otras palabras, nadie ha sido capaz de trazar, ¿de qué células viene un árbol? ¿De qué células vienen específicamente los animales, o el ser humano? ¿no? Y por eso, es que Nick Lane, pasa revista, a todas las distintas teorías, ¿no? De esas líneas que nosotros hemos visto, hay unos gráficos tridimensionales, que Lane presenta en su, en su, en su TED Talk, y los, los presenta también en su, en su libro, ¿no? Estas ilustraciones, ¿no? De científicos que, en base a enormes descubrimientos, porque una de las cosas que dice Lane, es que los descubrimientos, en biología, en bioquímica, etcétera, en los últimos 40 y 50 años, ha sido espectacular, gracias al desarrollo, de las nuevas tecnologías, gracias a las investigaciones, sabemos, según él, podemos, podemos dibujar, ¿no? El mapa, de determinados seres, muy complejos, de determinadas bacterias, hasta el punto de determinar sus átomos, ¿no? O sea, como están combinados, entonces, sabemos todo lo que forma parte, ¿no? Ya no solamente la visión que nos enseñaban en el, en el, en el colegio, sino todos los componentes bioquímicos, que hacen que un, un, un organismo vivo, sea un organismo vivo, y como saben, esto ha llegado hasta el hombre, desde el reciente mapeo de, de, el proyecto genético de, de mapear el, los cromosomas del ser humano, ¿no? Entonces, él, él pasa, revista todas estas teorías de cómo funciona la teoría, la vida compleja, o sea, cómo, cómo, cómo hemos llegado a plantas complejas, ¿no? Este, y, y él dice, mira, en los últimos 40 años hemos podido mapear la estructura exacta de las proteínas, que son súper complicadas, y del ATP, ¿no? Se acuerdan ustedes, en la escuela, este, con el ADN, el ATP, el adenosine trifosfato, es uno de los componentes claves de la vida, ¿no? Y entonces, después de explicar todas estas distintas teorías, y explicar cada una de ellas por qué están equivocadas, o sea, básicamente plantea el problema, presenta todas las teorías, y se las tira todas abajo, ¿no? Este, y se las tira con argumentos científicos, es decir, hoy día, precisamente nadie las defiende, ¿no? Y entonces él dice, lo que ha sucedido es que sabemos exactamente cómo funcionan, pero no sabemos por qué funcionan así, y esta diferencia puede parecer trivial, pero nosotros sabemos exactamente cómo funcionan, pero no sabemos por qué funcionan así, en una máquina, nosotros no solamente sabemos cómo funciona, sino sabemos por qué funcionan así, es decir, que había en la mente del que lo desarrolló para hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, y la pregunta por qué viene, viene porque hay seres unicelulares, que se remontan a estos billones de años, que no han cambiado, ¿no? Han mejorado algunas de sus actividades, pero no han cambiado, no se han convertido en un árbol, o en un mono, o, entonces, ¿qué hizo que algunas cosas cambiaran, y comenzaran a volverse vidas, formas de vida complejas? No sabemos, no sabemos por qué fallaron otras formas, ¿no? Entonces, Leín presenta su propia teoría, y la presenta con cierta cautela, porque dice, oye, mire, así como yo me he tirado abajo todas estas teorías, la mía también alguien probablemente se la pueda tirar abajo, ¿no? Y él plantea que la solución está en la energía, ¿no? Prácticamente, digamos así, en una forma de electricidad, ¿no? Y su argumento es que todas las, las formas de vida en la Tierra viven de un mínimo de voltaje, ¿no? pero que es un voltaje muy fuerte, y que este voltaje tiene que ser mejor investigado cuando se investigue la biología celular, ¿no? porque la única forma de entender los organismos multicelulares, ¿no? es justamente entender esta electricidad, y el último capítulo de su libro, y el último capítulo de su libro ya es una reflexión, es una especulación, donde él admite que, digamos, está basada en principios científicos, pero proyecta cómo puede ser la vida humana, cómo puede ser, cómo es la muerte, cómo puede prevenirse la muerte, si nosotros logramos determinar este, esta electricidad de un origen que todavía no podemos explicar, ¿no? Entonces, miren hermanos, yo no pretendo acá decir, esto demuestra la existencia de Dios, no, no digo que la demuestre, pero lo que queda clarísimo en ley, y Nick Lane no lo dice, lo digo yo leyendo el libro, lo dice mucha gente que la ha leído, que lo que queda en claro, es que el factor más importante, para explicar de fondo la vida humana, sigue siendo un misterio, sigue siendo un misterio, y en consecuencia, nadie puede decir, desde el primer aminoácido hasta ahora, hemos logrado explicar científicamente, y de una forma completamente ajena a Dios, la existencia de la vida, y lo que sabemos con certeza, es que esa vida sigue existiendo, sigue siendo un misterio, y sigue siendo una realidad, y en la medida en que sigue siendo un misterio, Dios sigue siendo una razón perfectamente explicable, para entender el misterio de la vida, que tenga su buen día, que tenga su buen día.